Música Buenos días, me encuentro en el estudio del programa La Sala en que vinimos. Esta semana presentaremos la denuncia sobre el estado en que se encuentran las salas después de clase. A continuación, Catalina, una periodista de nuestro programa, está en vivo en una de las salas del establecimiento de que se efectuó la denuncia. Gracias, Cris. Me encuentro en una de las tantas salas del establecimiento del cual recibimos la denuncia. Queremos saber la opinión de un auxiliar respecto a la justificación. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Por quien te suba. ¿Es tu jugador? ¿Hablado? La verdad es que sí. La de las salas es a diálogo. Como tú puedes observar, la sala es una docente en esas condiciones, se enfreca en esas condiciones. ¿Qué consejo, Gabriel? ¿Deja de mejorar esta situación? Mira, aconsejar sería que tomara en consideración que esto demuestra o refleja lo que nosotros somos. Lo que nosotros somos en casa y lo que nosotros decimos ser. Quiero, principalmente, alumnos que nos estamos educando. Y también demostramos o reflejando lo que somos alumnos de este establecimiento. De este establecimiento del sol y el valor. Así que, esto representa una imagen. Probablemente para fuera no estaba. Pero si, por ejemplo, yo soy una persona externa y si me preguntan cómo son los alumnos de San Antonio de Valorarte con respecto a la disciplina, le costaría mucho más. ¿Qué opinas respecto a esta situación? La situación es delicada porque algunos niños ya van en octavo o primero medio y aún siguen en esta línea del desorno. Cada vez que ellos salen de la sala, se retiran a sus casas, siempre es lo mismo. Sillas, dan vueltas, las mesas, dan vueltas también, papeles por todos lados. De la sala no tienen un orden. No saben, no conocen la palabra hábito, la limpieza dentro de la sala. Nos encontramos con una de las profesoras del establecimiento y queremos saber su punto de vista respecto al aseo de la sala al final de la sala. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Alejandra, vale. ¿Cuál es su opinión respecto a esta? A ver, yo creo que nuestros alumnos en realidad no tienen mucha conciencia y mucho sentido del orden. Yo creo que los niños en la actualidad son muy dependientes del adulto. Yo me imagino que nuestros alumnos cuando están en sus casas y están comiendo o están recortando o están haciendo cualquier actividad y dejan las cosas donde no hay buenas ocupadas, ¿quiénes son los que han estado iniciando? Lo que los niños dejan son los adultos. Yo no creo que nuestros alumnos tengan ese tipo de responsabilidad en sus hogares. Entonces, por ende, en el colegio tampoco las tienen. Es decir, si ellos están trabajando en clases recortando bordeles, la basura que quedó, quedó. Son muy pocos los niños que toman sus cosas y las tiran al basurero. Ahora, depende también del profesor con el que terminan cada clase, de si los insta o a ordenar los palos para esperar el siguiente asignatura, o bien, antes de irse, dejar todos los niños. Yo creo que es una cuestión de buena discusión de todos los niños. Estamos en el estudio con Cristian, que tiene otro entrevistado. Estamos en el estudio con otro entrevistado, un alumno del establecimiento de Cristian de Córdoba de Núñez. Hola, ¿cuál es tu nombre? No creo que sí. ¿Qué es que los alumnos deberíamos cambiar? Bueno, esto también es un problema cultural que viene desde la casa. No solo antes de aquí, que tengan que enseñarnos a hacer ordenados con nuestras cosas, sino que también hay que tener un maceo en nuestro metro cuadrado, que nosotros tenemos diariamente. Gracias por su participación. Adiós. Nos veremos la próxima semana con otra denuncia. Que tengan un buen día. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.